Vamos hacia la provincia de Ocaña, Mariana. Así es, y son preocupantes, impactantes las imágenes que vamos a ver a continuación donde los agricultores están botando la cebolla, se declaran en bancarrota debido a algunas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Por eso, hacemos contacto en Ocaña con nuestro compañero Jesús Zúñiga. Jesús, buenas tardes, adelante. Gracias, compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues es triste ver las imágenes donde los cultivadores de cebolla de esta región han tenido que botar el producto debido a los bajos costos e indican que la cebolla peruana ha acabado con el comercio. La situación económica de los cultivadores de cebolla de la región hoy se encuentra en crisis. En los últimos días se han tenido que botar el producto, pues los precios de comercialización están por el suelo y las cantidades de producción se han descompuesto. Nuevamente, muy seguramente, al parecer por el contrabando de cebolla roja de otros países, especialmente de Perú y Ecuador, están afectando la economía de más de 6.000 familias en esta región. Los precios son demasiado bajos y no permite que nuestros agricultores ni siquiera logren financiar los costos de producción. Son varios los llamados que se han hecho al gobierno nacional, pero poca la respuesta en cuanto a la falta de autoridad en el ingreso del contrabando, hechos que tienen en crisis a los cultivadores. Hacemos un llamado de nuevo a las autoridades para que exista una actuación que permita que en este momento los productores de cebolla vendan su producto a un buen precio y mejoren su calidad de vida, dado que la producción de cebolla hace parte de la cultura de la región, hace parte de la economía de la región. Y en ese orden de ideas se solicita que esa actuación permita un control efectivo al contrabando y si no en su defecto la aplicación de las salvaguardias para que la agricultura de la región nuestra y la producción de cebolla se proteja como uno de los activos más importantes de la economía regional. Desde la Asociación de Municipios del Catatumbo han hecho un llamado al gobierno nacional para que sea controlado el ingreso de este producto de contrabando que debilita la agricultura de la región. Seguiremos atentos a este y toda la información que surja desde la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña con la cámara de Orlando Franco, Jesús Úñiga. Muy buenas tardes.